aquí camaleón y original fact que lo que tiene que decir gente con arruga hoy arruga show ya estamos aquí flotando listo ya aterrizamos y ahora es la hora de flotar así que no se pierda usted sabe la dirección ya que me estoy congelando quiero calentar me quiero tener todo el público acá tracho aquí panapana aquí va a estar caliente 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 esto va a estar aquí yo como yo como yo que hace eso no pusimos abrigo pero es porque tenemos frío tenemos que calentarnos estamos con los jackie puesto para calentarnos te quiero para mí pero te gusta jugar tú te diviertes así estando con dos a la vez mi corazón rebelde ya no entiende entrar en razón no puedes tú lo único que quiere a ver con ganas de tener y debiendo yo